Bienvenidos a Cocina Pop con AIM The Machine Música Biotrónica Hoy vamos a preparar un bus de ajo negro Y para eso hemos invitado a Esther Paniagua Empezamos con el pepino El pimiento Las banzas en la batidora Pelar el ajo negro Y ahora el tahini Vamos a exprimir el limón Y va a la batidora El comino lo molemos La asada Ahora batimos César no testado Pimento Esto que final es el aceite de oliva Ya está listo nuestro humilde ajo negro Muy bien, Esther Muchísimas gracias A la Sandra Ainda Machine Música Biotrónica